Está llegando la vicepresidenta, todavía vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández. Vamos a ver, está haciendo su entrada, está dándole unas palabras a los periodistas. Según vemos... Ella siempre ha sido muy así. Sí, la... 89% o 90% de los invitados internacionales ya se encuentran en la parte interior del Congreso Nacional, al igual que las autoridades locales, de cara a lo que será la juramentación y posterior discurso de Luis Abinader. También tenemos aquí a la actual, todavía, vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, quien ofreció breves palabras a los medios de comunicación. Ahí está, la pueden apreciar en las imágenes. Ahí está, la señora Margarita Cedeño, está saludando ahí con las autoridades en el marco de lo que será la ceremonia de traspaso de mando. Un traspaso de mando inusual, donde todos conocemos y se ha insistido en que el presidente Danilo Medina, aún el presidente de la República, traspasará su banda en un encuentro privado, más no se quedará en lo que es el discurso, el primer discurso del presidente electo Luis Abinader. Los senadores están en la parte frontal de acá, del Congreso, a la espera de las demás autoridades para iniciar lo que es el traspaso de mando en este 16 de agosto. El dispositivo de seguridad, el protocolo que se ha anunciado, entendemos que mínimamente se ha cumplido. En cuanto a los invitados, no es mucha la cantidad de invitados, estuvo reducida debido a la situación de la pandemia, pero hay poco distanciamiento en la parte frontal en cuanto a los medios de comunicación, que son más de 100 medios de comunicación nacional e internacional que han sido acreditados para cubrir lo que es el traspaso de mando en el día de hoy, 16 de agosto, 257 aniversario de la restauración. Vamos a ver quién llegó en esta... Siguen llegando, es el señor... Siguen llegando las autoridades. Siguen las autoridades llegando y continuamos nosotros en esta cobertura a través de Telenor y todos sus canales, traspaso de mando 2020.